Pues muchas personas han visto que este 2022 el dinero realmente no les alcanza, sobre todo cuando salen a mercar. Esta situación tiene una explicación, los precios de los alimentos en el país subieron debido a la inflación que se presentó durante el 2021 y que sigue afectando la comunidad en este año. El aumento del salario mínimo, el poder adquisitivo de los colombianos y cucuteños ha disminuido, lo que se ve reflejado en las compras y ventas de la canasta familiar. Reactivación económica pasando por la devaluación del peso o inclusive el aumento del salario mínimo en el 2022 que seguramente va a impactar los precios en este año. Por otra parte, el salario mínimo es preciso señalar que está diseñado para promover las condiciones mínimas dignas de una persona, no de una familia. El comienzo de año ha sido donde se han presentado las bajas tanto en compras como en ventas de estos productos. Oriente Noticias se trasladó hasta la central de Abastos de Cúcuta y le preguntó a la comunidad cómo se han visto afectadas con el alza de los productos. Eso ya no se compra nada, eso cada día se pone más duro esta vaina. No sé dónde iremos a parar así. Está muy cara ya también todo lo que es la papa, el plátano. 1.800 del Buena y el Parejito está 3.200. Todo sube todos los días y entonces uno una vez se compra un precio, por lo menos hoy se compra un bulte de papa 130, mañana está 110, entonces al día siguiente está 150. Todo carísimo, por encima de las nubes. ¿Cómo es posible que llegue un kilo de plátano a 4.000 pesos? La yuca 3.000, la papa 5.000, el tomate 6.000 el kilo. Entonces, ¿dónde va la canasta familiar? Claro, se ve mucho afectado porque en realidad no alcanza. Prácticamente hay que tener dos sueldos para poder mantener a la familia en el hogar. En la mitad del 2022 se espera una desaceleración en la inflación que iría de la mano de una disminución en el precio de los alimentos.